Eh... Un segundo... A ver, ahora sí. Hola, 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 hola usuarios del YouTube. Vamos a comenzar un... Conozcamos a... Eversion. Un juego, por así decirlo, indie. Donde... Bueno, no lo mostraré porque me lo recomendaron. Bueno, vamos a partir el juego. Juego de plataforma, bastante sencillo. Tierno. Y toda la mierda es varia. Es bastante bonito. Hasta ahora es súper simple. He jugado dos etapas. No me ha tocado nada extraño. ¿Ven? Súper sencillo. Es para no estresarse. Pero todo juego tiene que tener algo extraño. Si para algo me lo mandaron. Maricones. No, osea a mi... Concha hermano. A mi no me pueden mandar juegos normales. Si estoy seguro que algo... Tiene estas weas. Algo tiene esta mierda. A ver. Que ahí puedo soltar. Arriba de los... Puta la mierda, weón. Bueno. Lo que me voy a decir es que este juego no tiene vidas. Así que eso me da... A pensar de que me puede cagar el juego en cualquier momento. Osea. Me refiero a que... Puede haber partes muy malditas. A mierda. A ver. Que chucha. De aquí. Aquí donde me dijeron... El cabrón. Lo único que dijo que... Se da cuenta el... Como que la etapa 3 cambió. Entonces con el botón espacio. Bueno. Esto es cuando me encuentro el control espacio. Como que cambia el mundo. La weas se vuelve un poquito mal. Va con... Noooo. Ah bueno. Partí de acá. La cosa es que este juego es un poquito malvado. Un poquito oscuro. Lo cual me llega a sospechar de que me puede aparecer un screamer en cualquier momento en este juego. De mierda. Yo espero que no. Porque si sale... Lo voy a... Futear. Y lo voy a violar. Me juro que lo voy a violar, weón. Ya. Ok. La wea. Si se dan cuenta aquí... La mantelga aclareció. Y... Uy. Puedo... Seguir. Pero no puedo seguir con el árbol. Así que tengo que cambiar al mundo. Y... Aquí hay otro más. Ya. Ok. Esta wea me está dando miedo. Eche. Tu madre. La wea fea, weón. Ya. A ver. Ya. Bueno. Si entienden la mecánica del juego. Bastante... Entretenida. Pero da miedo. Que mierda. Ah. ¿Qué pasó? Ya. Hay que decir que la wea me está dando mala espina. Horrible. A ver. Ya. No puedo pasar para allá. Seguir por acá. ¿Qué mierda? Ah. ¿Existieron esas weas? Como un... ¡Concha tu madre! ¡Ah! ¡Esa wea! ¡Concha tu madre! ¡Fue esa wea negra! ¡La wea me sigue! ¡Ah! ¡La wea! ¡Depresión! ¡No! Ya sigue. ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! Ahí. ¡Concha tu! ¡Bien! ¡Ah! ¡La wea me pone nervioso! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Mono de mierda! ¡Ya! ¡Llegué! ¡Yay! Ya. Como ven el juego... El cabrón me dijo que... El juego consta de... Eh... ¡Siete mundos! ¡Ah! ¡Mierda! Se me volvió a apretar el botón. ¡Costa de siete mundos! ¡Concha tu madre! ¡Siete mundos! El juego me está dando un poquito de... ¡Concha tu! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué mierda era esa wea! ¡Una mano! ¡Concha tu madre! ¡Ah! A ver... Cálmate, cálmate. ¡Concha tu! ¡Ah! Estoy jugando con control, la wea es súper sensible. ¿Qué onda? Como que la palanca queda un poquito... ¡Direccionada! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Que estoy muriendo! Ya, sí. Una mano de paja, wea. Piensa que es una mano de paja y no va a sonar tan malo. Mano de paja, mano de paja. Bien. Mano de paja. Otra mano de paja. Ya. Otra mano de paja. Ya. ¡Concha tu! ¡Uh! Ya. Puedo pasar por abajo. Ya. Cálmate. Cálmate. ¡Concha! Bien. ¡Bien! ¡Bien, weón! Vamos, salto. ¡Ah! Ya, pues para el juego Vamos, vamos Mierda, ya lo tengo que jugar con teclado Ahí, es muy peludo A ver, modo teclado Control de mierda Modo teclado, modo teclado Me cuesta más con teclado Ay, que mierda Ya voy a pausar hasta llegar allá Ok, estamos aquí de nuevo A ver Ya, bien ¿Por qué? Pausa Ok, concha de tu madre Casi, casi me mando un cagazo Ya Bien Bien Bien, weón, ya Ay, me lo culiao ¿Qué onda? Ya Uy, ya Como ven, el juego es bastante raro Raro, bastante raro Ya Ya el agua me da Como que la música me da miedo A ver Hasta no puedo pasar Tiene que haber Una agua más por aquí O algo Que no puedo romper eso Que chucha Ya Que mierda Ah Que no va a pasar Me da miedo la música Estoy seguro que vas a decir La media Me da Si, si, si ¿Qué mierda dije? Ya La cosa es que creo que me va a parecer la media cara Weón A ver A ver Mal, mal, mal Acá Y ahí Acá Weón, caché el score Está hecho mierda Concha tu madre Esa agua tiene espina Qué mierda Qué mierda Que mierda Esa agua tiene que ver Este Ah, sangre Concha tu madre Ya, cálmate Cálmate Está mierda el mundo Ya, el agua Está todo raro Está todo raro Todo raro Juego de mierda Juego Música de mierda Me pone nervioso Ya, la pasé La pasé Ya Ay Juliado Me pone mal Stop ¿Por qué stop? ¡Ah! No, caché tu madre Cálmate Qué mierda Es esto Tengo miedo Todo tiene bien Ah, no Una mano ¡Coché tu! Ay ¿Qué es? Eso tiene un culo Bueno, ya no No sé No entiendo el mundo Estoy en el mundo 6 La hueá está rara La hueá Corazones Latido Manos Una calavera Que no quiero tomar Obviamente Por sentido común Y esa hueá de sangre ¡Vagina! 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 ¿Y over? Ah Mierda Mierda Tengo miedo Me da miedo este juego La hueá No es bonita No me acuerdo De qué momento El juego cambió Weo ¡Ah! ¡Conchete! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Laberinto! 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 ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Conchete! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Huevo culiao! ¿Pero cómo me puede pasar eso? ¡Huevo! ¡Al final! ¡Al final! ¡Por la... ¡Puta! ¡Madre! ¡La mierda! ¡A ver! ¡Cálmate! 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 ¡Qué va! ¡Supuestamente! ¡Ay! ¡Mierda! Supuestamente son 7 mundos Pero el mundo 6 No sabe qué quiere decir que me falta un mundo ¡Conchete! ¡Madre! ¡Control de mierda! ¡Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Qué pasó! ¡Pero! ¡No estoy editando esto! ¡Estoy muriendo acá! ¡Rato! ¡Ya! ¡Hijo de...! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Arriba! ¡Mano culiada! ¡Ya! ¡Dije! ¡Por qué! ¡Ya! ¡Pos weón para el huevo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¿Sería chistoso? ¡No, nada! ¡No, no sería! ¡Ya no es chiste! ¡Ustedes se ríen! ¡Pero! ¡Juego! ¡Aaah! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Woo! ¡Ya! ¡Madre! ¡Qué mierda! ¡Tengo miedo, weón! ¡El juego me da cuco! ¡El sentido figurado me da cuco! ¡Estoy cagado de miedo! ¡Eso tiene un culo al frente! ¡No sé si pisarlo o no! ¡No voy a pisar! ¡No, no lo voy a pisar! ¡Cuch! ¿Qué? ¡Te veo! Ya el juego me está dando un poquito de miedo Un poquito de miedo Mucho miedo Bastante Me estoy tiritando ¡Aaah! ¡Me da miedo el juego, weón! ¡Me da miedo el juego! ¡Me pone nervioso, weón! ¡Me pone nervioso! ¡Como que todo no tiene sentido! ¡Ya no hay música, weón! ¡Es como cualquier momento va a aparecer el nuevo screamer, weón! ¡Aaah! ¡Cuchetumare! ¡Estoy metiendo en el mismo lugar! Bueno, me pareció letra Tengo miedo ¡Estoy en el mundo 7! Supuestamente este es el último mundo Supuestamente Dios quiera, weón Simón Culeado ¡Estoy viendo esto! Quiero decir que tu juego, weón Tu juego indie Que tanto le chupáis el pico, weón ¡Me tiene enfermo, weón! Juego indie de mierda, weón ¡Chet! No es que no me guste ver sangre Pero esta weá me da como... Me da como miedo, weón Ya Cálmate Ya, esa weá salió chistosa Ya Al menos Parece todo normal Hasta ahora ¡Cuchetumare! Quiero que cambie El puto Escenario Al menos eso es ¡Qué mierda, weón! Ya Ya, ja, ja, ja Ya Puta, weón Tengo una oportunidad No voy a ver detrás de mí Hijo de puta Porque detrás de mí está mi hermano Marco Me da como miedo Ah, mierda Juego de culiao Te juro Que Estoy chato Te juro que Llega al punto De que no quiero morir Porque las frases No me dan confianza Juego de mierda Juego de mierda Y se me escucho lejos Porque Ahí está Ahí está Qué weá A ver No puedo mover Qué mierda Qué mierda Cochetumare ¿Qué? ¡Uh! ¡No! Qué mierda, weón ¿Qué esa weá se me va a comer, weón? Cochetumare Cochetumare Buah, 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 buah Buah, buah, buah Buah, buah, tu mierda Ah, buah, buah Me cheto, waare, buah Buah, se cerró ¡Gracias!